SER, PODCAST Serendipias, la ciencia de la cadena SER Hace algo más de 10.000 años, nuestros antepasados sapiens compartían historias a la vera del fuego. Ni siquiera podían sospechar que, durante los milenios que estaban por llegar, sus cerebros se irían encogiendo hasta dar lugar al nuestro. Todavía no sabemos por qué está menguando. Durante mucho tiempo nos creímos los reyes. Estábamos en la cima de la evolución, signifique eso lo que signifique, y nuestro cerebro era mayor que el de ningún otro homínido. Ahí estaba la clave de nuestra gloria, un momento en la prehistoria en que la mente rompió sus cadenas y comenzó a expandirse, literal y figuradamente. ¿Y qué chasco nos llevamos al descubrir que, en realidad, hace al menos 10.000 años que nuestro cerebro estaba encogiendo? ¿Somos acaso más tontos que nuestros antepasados? Hay quienes no dudarían en proclamar un sí a los cuatro vientos, neoluditas que sueñan con la vida en los bosques y que culpan a las nuevas tecnologías de habernos adocenado. Pero la respuesta no parece tan sencilla, y quien concede a las tables la culpa de drenar nuestra memoria tendrá que condenar también a las primeras tablillas en las que empezamos a escribir. Marta Seror, te tenemos en el estudio que iba a decir yo, nuestros cerebros se han encogido, pero el tuyo, no, el tuyo está muy bien y vienes a contarnos cosas. Estoy preocupadísima. ¿Por qué? ¿No sabéis esto? Porque a lo mejor sí. Ay, bueno, a ver, estás pasando por cambios, no pasa nada, pero bueno, cuéntanos, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo ha sido vivir en otra época y en qué época has decidido forzarte a vivir tecnológicamente? Pues ha sido un verdadero regreso al pasado, en concreto a mi pasado, porque yo esta época ya la he vivido. Ah, ¿qué dices? Esta es la primera vez que volvemos a una época en la que ya estabas. Alucinante. He vivido la época de los SMS, acuérdate, de los toques, de las llamaditas perdidas. ¿Sabes qué pasa? Que yo no tenía amigos, entonces, por aquella época... No, a ver, es una época en la que tampoco era raro que no tuviera amigos. Continúa, continúa, porque quiero que digas el año, que ya me lo estuviste chivando antes. Pues sí, mira, he ido a una época en la que la conectividad inalámbrica no estaba entre nosotros. ¿Cómo que no? Pero la conectividad inalámbrica, estamos hablando del Wi-Fi. Eso es, nos hemos ido a 1997. Pues escuchemos un poco sobre 1997. En 1997, el mundo se acerca al final de un siglo frenético. Bill Clinton comienza su segundo mandato y Reino Unido traspasa a China el control de Hong Kong. En España, la Guardia Civil rescata a José Antonio Ortega Lara. Y unos días más tarde, Eta asesina a Miguel Ángel Blanco. Los videojuegos comienzan a despegar y salen a la venta los legendarios Final Fantasy VII y el primer Age of Empires. En este año también se estrenan Titanic, South Park y el primer capítulo del anime de Pokémon. Mueren Diana de Gales y María Teresa de Calcuta. Y nacen Maisie Williams, Becky Yee y nuestro productor, Mario Panadero. 1997 fue también Historia de la Magia, pues se publica el primer libro de las aventuras de Harry Potter, La Piedra Filosofal. Mario Panadero, eres insultantemente joven, que nos estás escuchando en... Mira, se está riendo, es que sabe perfectamente lo que habla. Creo que es la primera vez que le llamo a alguien insultantemente joven, hasta ahora me lo decían a mí. No sé cómo te sientes tú, Marta. A mí me ha dado, como se dice, en los feelings. Pues a mí me da bastante pena de vosotros porque no pudisteis ir al cine a ver Hombres de Negro, Men in Black. Hombre, claro, yo se lo vi en DVD en casa cuando llegó. Imagínate, imagínate. Yo lo vi con palomitas. Vale, de acuerdo. Y esta vez, ¿cómo ha sido eso de vivir sin las conexiones inalámbricas? Lo has notado, ¿verdad? Se nota mucho, claro que sí. No ha sido fácil y para mí ha sido casi reconfortante, fíjate. Ir por la calle y preguntar dónde está, qué sitio, preguntando a la gente. Claro, estaba pensando en no conectarte en tu casa al internet a través del Wi-Fi, sino con cable, pero es que cuando vas por la calle también es importante. Claro, si es que el Wi-Fi, ahora hablaremos un poco más. La cafetería del Wi-Fi, claro. Pero en tu casa tiene una amplitud, un ámbito de unos metros, pero es que en la calle puede llegar a centenas de metros. Maravilloso. Bueno, pero vamos a centrarnos en la parte tecnológica. ¿Cómo funciona esto y qué tuvo de especial 1997 para que fuera el punto de inflexión del no Wi-Fi al Wi-Fi? Ah, ya vamos. Pues verás, el Wi-Fi es una tecnología que permite la conexión inalámbrica entre dispositivos electrónicos. Vale, hasta aquí llegamos. Eso es. Puede ser tu móvil, puede ser tu televisión, puede ser tu ordenador, lo que sea. Pero tendrá algo especial porque hasta aquí podría ser Bluetooth. Ajá, vale. Ahora vamos para allá. Wi-Fi, quería comentarte que viene del inglés Wireless Fidelity. Entonces, para quien quiera ser muy cool, lo puede llamar Wi-Fi. Vale, pues será muy cool, pero no lo entenderemos. Continúa. Aunque de todos modos también está la cosa de alguien que lo llama la Wi-Fi o el Wi-Fi. Ahí nos metemos... Pero esto no es tecnología, Marta. No, no. Entonces, esta fidelidad inalámbrica es la marca comercial de la Alianza Wi-Fi, que en realidad es una organización sin ánimo de lucro fundada con el fin de fomentar la compatibilidad entre equipos. Vale, suena muy bonita. ¿Eso qué significa? Pues que a lo mejor tú, estando en tu casa, quieres que lo que has visto en tu móvil se transmita directamente a tu televisión. Sí. Estos son dos dispositivos diferentes que necesitan estar combinados entre sí. Vale, tienen que estar sincronizados de alguna manera, ¿no? Eso es. Antes, ¿qué pasaba? Que había cables por todas partes. Entonces, había redes que eran locales, incluso personales. Había redes metropolitanas, pero ahí había cableado por todos lados. Claro. ¿Qué pasó? Que llegó el mundo inalámbrico, el WLAN, que nos sonará de las conexiones del router, cuando te vas a conectar. Claro. Y esto es el Wireless. Wireless Local Area Network. Vale, perfecto. Por ahora, mucho inglés y muchas cosas. Eso es. ¿Cuál es la clave para que puedas pasar de los cables a que de repente esto vaya por el aire? Sí. Pues verás, la necesidad de establecer un contacto entre dispositivos no era nueva. No, no, claro. Hacía falta. Se necesitaba desde hacía tiempo. Y es que luego lo que pasa es que el Wi-Fi se basó en las ondas de radio, como pueden ser estas ondas de radio, como pueden ser las de la televisión, como pueden ser las de los teléfonos móviles. Vale. Lo que pasa es que tienen unas características específicas que cuando hablamos de radio tenemos que hablar de frecuencias. Vale. Y aquí os voy a soltar unos numeritos. Ahora nos vas a explicar en qué se diferencia el Wi-Fi de la radio, a pesar de que ambos usen ondas de radio. Vale. El Wi-Fi está en el aire, como el amor. Claro, este sonido me trae recuerdos y no son especialmente buenos. Bueno, claro. Lo que pasa es que una vez que querías tú tener conexión en tu casa, necesitabas conectarte cada vez que te interrumpían con una llamadita de teléfono a tu madre o a tu padre. Y entonces era mucho más complicado. Vale. Y así sonaba lo que era el router antes. Eso es, el router. Vamos a explicar la forma en la que funciona un router. Perfecto. Cuando tú quieres, por ejemplo, descargarte un archivo en tu, por ejemplo, teléfono móvil, buscas esa información, el router se encarga de encontrarla en internet a través de su conexión. Y entonces, para que tú puedas descargarla en tu teléfono, por ejemplo, el router tiene que transformarla en ondas. Vale. En estas ondas de radio de las que hablamos. Estas ondas pueden ir a distintas frecuencias, como comentábamos también, y estas frecuencias dependerán de los estándares. Frecuencias sería un poquito el número de olas que hay por minuto en la costa, si pensamos en el mar. Eso es. La frecuencia a la que pasan los trenes, la frecuencia a la que pasan las ondas, la frecuencia a la que hay subidas y bajadas en las ondas de radio. Frecuencias. Perfecto. Entonces, dependiendo del estándar, que por eso es porque me he ido a 1997, se podrá hacer a una velocidad o a otra. Vale. O con una calidad u otra. En concreto, a lo mejor, si buscas en tu Wi-Fi y te salen dos conexiones distintas con el mismo nombre, una será de 2,4 GHz GHZ. Esa la recomiendan para domótica, por ejemplo, para todas estas cositas. Pues esa es la antigua. Vale, pues ya ves, funciona con las casas nuevas. Porque la nueva es la de 5 GHz, que no tiene nada que ver con el 5G porque eso son las generaciones de móviles. Pero bueno, ¿esto qué pasa? Que depende de los estándares. El estándar base para las comunicaciones de redes inalámbricas es el 802.11, que se publicó en 1997. Vale, claro. Y entonces este es el momento clave del cambio. Por eso has elegido esta fecha. Eso es, y fue desarrollado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el IEEE en inglés. O IECubo, si ya te quieres poner fino. Eso me gusta como suena. Yo aquí me he puesto el antifaz de ingeniera de telecomunicaciones, pero esto tiene una parte de física, una parte de informática. Entonces, le he preguntado a un informático cómo se dice esto en la radio y me ha dicho que solo lo ha leído en sitios que nunca tiene conversaciones sobre esto. Por lo que sea, nunca lo ha verbalizado. Entonces, ya está, pues el estándar 802.11 es una familia de normas inalámbricas creadas para que los dispositivos se pusieran en común estos estándares, que son normas que se han ido creando y mejorando con el tiempo. Pues ahora han llegado a la de 2,4 que te comentaba, que es el 802.11n y la de 5, que es de 802.11ac. O sea, asumiendo que los dispositivos que quieras conectar por Wi-Fi se están comunicando con esas ondas de radio, lo que hacen estos estándares es que hagan eso en el mismo idioma, por decirlo así entre comillas. Eso es, pero no te puedes ir muy lejos porque como son ondas de radio, pues los muros, ya sabes. Claro, claro, no pasan los muros bien. Ahí ya estás tirando de física, ¿no? De caja de Faraday y todo eso. Inevitablemente tengo que barrer para mi casa porque si no ya metiéndome en el mundo este de las telecomunicaciones... Claro. Uf. No, pero oye, muy bien. Yo creo que ha quedado súper claro. Bueno, Marta, ¿alguna cosa más sobre el Wi-Fi o simplemente tenemos que dar las gracias por tenerlo y disfrutarlo todos los días? Pues sí que muchísimas gracias a la IEE. Muchísimas gracias. Al 802.11. Y que sigamos... Creo que tu sección en parte consiste en saber a quién tenemos que agradecerle todas las ventajas de nuestro tiempo. Eso me parece bien, es justo. En volver para atrás para saber agradecer correctamente en el presente, vamos. Marta, justiciera histórica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Estamos escuchando Welcome to the Internet del especial Insight. de Bob Burham y posiblemente sea una de las personas del mundo que mejor entiende la esencia millennial. Después de lo que hemos escuchado desde 1997 que no nos resulta tan lejos, bueno, pues ahí tenemos una visión complementaria. Pero para otra, una visión más actual, una visión de qué pasa con aquellos jóvenes que estaban creciendo en aquel momento con ciencia ficción y de repente se han encontrado inmersos en la tecnología revolucionaria, tenemos con nosotros a Nerea Luis. Nerea, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Encantadísimos. Además vamos a hablar de un tema que yo creo que a la gente le interesa mucho y entiendo que a ti también, porque por algo te has dedicado a él. Hombre, sí. Nerea Luis es doctora en inteligencia artificial, reconocida en la orden del mérito civil por la Casa Real y como una de las 100 mujeres líderes en España en el top 100 de 2019. Yo no sé cuál de estas cosas me haría más orgulloso si fuera mía. Claro. Bueno, todas, todas. El doctorado igual, ¿no? El doctorado también. Porque se sufre el doctorado. Sí. El tuyo es en inteligencia artificial, así que lo que quiero preguntarte, lo primero es, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque es una palabra que lanzamos un poco tal vez al aire y es algo más que intuición, entiendo que hay una definición buena. Sí, de hecho es lo que dices, hay bastante ruidillo ahora con esto de que se pone de moda. Entonces, yo siempre defino la inteligencia artificial partiendo del área de conocimiento, ¿no? O sea, al final es una disciplina científica que nace de la computación, de la informática y que lo que pretende es emular utilizando código, algoritmos, pues el pensamiento humano, el razonamiento, el cómo nos desarrollamos nosotros mismos como humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que en toda esta evolución reciente de la inteligencia artificial, desde los 60 hasta ahora, lo que hemos visto es que nos sale más a cuenta hacer pequeñas inteligencias artificiales. Entonces, lo que hacemos es, oye, pues una máquina o un algoritmo que sea muy bueno en un par de tareas, lo entrenamos con muchos datos y entonces es, digamos, que aprende a tomar decisiones. Y eso es lo que conocemos ahora como Machine Learning, Deep Learning, que es, digamos, dentro de la inteligencia artificial, lo que más famoso se ha hecho. Te podría preguntar qué diferencias hay entre entonces Deep Learning, Machine Learning, inteligencia artificial, que no es exactamente lo mismo, pero como aquí lo que se trata es de sentar bases muy firmes, lo siguiente que quiero preguntarte es un ejemplo. ¿Qué es lo más espectacular que dirías que ha hecho la inteligencia artificial o que ha conseguido la gente que investiga inteligencia artificial durante los últimos años? ¿El cambio más determinante? Pues para mí el cambio más determinante ha sido la inteligencia artificial generativa, sin duda, porque hasta ahora, tal y como estábamos aprendiendo, al final era con un conjunto de datos y entonces de ahí sacamos un conjunto de patrones y salen las decisiones. Lo que pasa es que ahora resulta que con la inteligencia artificial generativa podemos enseñar a la inteligencia artificial a crear nuevos datos y esto lo conocemos popularmente, por ejemplo, con los deep fakes. Y de los deep fakes hemos pasado en nada, en muy poquitos años, o sea, desde 2018 realmente hasta ahora, a no solo generar caras humanas, sino ser capaces de generar obras de arte, como se está hablando ahora recientemente con el anuncio de Dalí por parte de OpenAI. Entonces, claro, si tú te paras a pensar en todo lo que puede generarse, es que podríamos hablar de piezas de malware para robustez de antivirus, trozos de texto para, yo qué sé, redacción de noticias, de guiones de cine, entonces, no sé, esto parece que no tiene límites. Hay inteligencias artificiales donde tú puedes escribirles el guión, les has pasado fotos de la persona que quieres recrear y te la ponen ahí, ¿no? Eso es, eso es. Eso es brutal. Sí, 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 sí. Y cada vez se va aplicando a más sectores, ¿no? O sea, por ejemplo, eso, el marketing, el branding, o sea, de repente yo creo que se van a poder nutrir un montón de esas aplicaciones, incluso nosotros, los programadores. O sea, que ya estamos viendo cómo hay inteligencias artificiales que generan código y eso también, pues oye, para ciertas partes repetitivas y aburridas está muy bien. El branding, el marketing, voy a fingir por un momento que soy un estadístico y te voy a hacer una pregunta un poco inquietante, y es, ¿sois más tecnólogos o empresarios? Porque tenéis de las dos, tenéis de los dos mundos. Tenemos de los dos, sí, sí. Yo me siento más tecnóloga que empresaria, pero es verdad que cuanto más estás en el mundo de la empresa, ¿no?, como ha sido mi caso, casi parece que te vas, ¿no?, un poco alejando de la tecnología, de la mentalidad más tecnóloga científica y te acercas más al de la empresa. Lo que pasa es que en inteligencia artificial está pasando algo bastante curioso, que es que se están solapando mucho los dos mundos. Hemos pasado de tener el estado del arte de la inteligencia artificial en vez de las universidades en las empresas, y es algo que no ha pasado con todas las disciplinas científicas. Desde luego. Es un punto interesante, pero volvamos a un tema un poco más filosófico. Antes hablabas de la diferencia entre esas inteligencias artificiales muy generales y las que ahora consideramos más prácticas, que son para un propósito específico. Pero recuperemos un concepto antiguo para preguntar sobre la inteligencia. ¿Sabes lo que es el test de Turín? Sí, sé que es el test de Turín. Un ser humano interactúa con un ordenador. Si el humano no descubre que interactúa con una máquina, te has superado. ¿Qué significa superar? Que la máquina posee inteligencia artificial. ¿Estás construyendo una IA? Ya he construido una. Y durante estos días, serás el componente humano del test de Turín. Joder, tío. Sí, exacto, Caleb, lo has entendido. Porque si la prueba es superada, tú estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre. Sabemos perfectamente que el test de Turín puede no superarlo, una inteligencia artificial, y seguirá siendo una inteligencia artificial. Pero mi pregunta va por otro lado. Habiendo escuchado esto, ¿son inteligentes realmente? ¿Podemos decir eso? A ver, yo te diría que no. Yo soy muy partidaria de ser muy sincera y honesta con... Te lo agradezco. Sí, porque... Todos nosotros. Porque es verdad que, claro, la inteligencia artificial al final se asocia mucho a la ciencia ficción. Y ha hecho mucho daño también en lo que vivimos en el día. Es decir, al final estos algoritmos aprenden muy bien de los históricos. Pero lo que decíamos antes, aprenden de tareas de históricos de datos. Pero aprenden de cosas muy concretas, contextos muy concretos. Entonces, el que sepan adecuarse a contextos distintos, y estamos viendo recientemente algún ejemplo que se está sacando también por parte de DeepMind, como Flamingo, Holanda, bueno, algunas de estas inteligencias artificiales nuevas, no dejan de ser como un juego de la imitación. Es decir, no significa que sean inteligentes, no significa que estén razonando como hacemos los humanos. Simplemente que están aprendiendo a moverse entre contextos, y al ojo humano tú cada vez más lo percibes como algo inteligente. Pero per se, no podríamos llegar a decir todavía que ningún algoritmo es inteligente. Al final son combinaciones de patrones que te llevan a tomar una decisión, y de hecho por eso los llamamos algoritmos de ayuda a la toma de decisiones. Esto es interesante, no son matemáticas al fin de cuentas. Eso es, eso es. Pues vamos a pasar de esa parte filosófica, que teníamos que tratar porque era el elefante en la habitación, a algo mucho más práctico. Yo entiendo que al final se trata de eso, de la practicidad. Y para hablar de eso vamos a saludar a Javier Palanca. ¿Qué tal, Javi? Hola, ¿cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Muy bien, con ganas, con ganas de hablar de este tema, porque yo creo que es de los que están realmente de actualidad y que se suelen contar mal. Pero antes de darte paso y que nos digas cuál es tu percepción y qué aplicaciones has entrado en contacto con la inteligencia artificial, quiero presentarte, que la gente sepa con quién estamos hablando. Hablamos con Javi Palanca, que es doctor en inteligencia artificial y profesor de la Universitat Politécnica de València y especialista en plataformas de sistema multiagente inteligentes. Fíjate, decíamos que no son inteligentes, pero aquí coláis la parte del marketing. Y yo, Javi, tengo curiosidad, porque Nerea investiga en el sector privado y tú en el público. Y estábamos comentando ese, no pique, pero sí que está avanzando mucho. Así que, ¿lo notáis? ¿Notáis que las aplicaciones que buscan unos y otros son distintas? ¡Pelead! ¡Pelead! Hombre, yo sobre todo noto que hay más financiación en un sector que en otro. Claro. Y eso hace que se llegue más lejos, claro. Es decir, sí es verdad que alguna de las grandes innovaciones que está habiendo ahora mismo en inteligencia artificial están viniendo de empresas, sobre todo de grandes empresas, por supuesto. Pues Google es puntera, Facebook es puntera. Las empresas con mucho dinero son las que están haciendo cosas realmente increíbles, aunque hay empresas de tamaño más modesto que obviamente están haciendo cosas muy interesantes también. Al final, pues bueno, pues tienen esa capacidad de poder disponer de un dinero que muchas veces no tenemos en la universidad pública, por desgracia, y de poder llegar un poquito más lejos. Pero bueno, por nuestra parte también tenemos la oportunidad de centrarnos quizás en la ciencia más básica, en buscar un poco las bases que han permitido también a las empresas llegar hasta donde han llegado hoy en día. ¿Y qué diferencias encontráis entre aplicaciones? Por ejemplo, las aplicaciones que investigas tú más de cerca, Javi. Pues fíjate, yo te diría que cada vez hay menos diferencias, entre otras cosas, porque las entidades de financiación públicas cada vez nos obligan más a ser más transferibles, a que la investigación que hacemos sea lo más transferible posible. Que no digo que sea malo, pero tampoco es bueno del todo, porque no hay que olvidar, como acabo de comentar, esa ciencia más básica, ¿no? Pero cada vez estamos más forzados precisamente a eso, a que lo que hagamos nos miden el nivel de transferencia con la empresa, a cuánto tiempo estamos de que se puede implantar en la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces nos están apretando bastante desde ese punto de vista, porque digamos que es más fácil medir los resultados cuando obviamente los puedes llevar a la industria rápidamente. Y cada vez yo diría que nos acercamos más desde ese punto de vista. Ya digo, la gran diferencia yo creo que es el dinero, sobre todo. Sin duda, yo sospecho que va por ahí. Es verdad que hay una fiebre del timing, ¿no? Del momento en el que puedes enseñar resultados. Y yo esto lo he vivido también en la empresa. Y es que, claro, en una disciplina en la que no sabes cuánto vas a tardar en entrenar un modelo, digamos, de forma exacta, ni sabes cuál va a ser realmente ese rendimiento del modelo, es muy difícil gestionar esas expectativas. Y ya se vivió en los 80 como la inteligencia artificial de repente decepcionó a un montón de gente. Y ahora las expectativas otra vez están muy altas, porque tenemos como una primera liga de empresas que tienen modelos súper grandes. Y luego tenemos, bueno, pues los casos de uso de a pie, que claro, entre universidades investigando y cada vez haciendo más transferencia, y empresas queriendo entrar en el mundo de la inteligencia artificial, es una locura. Claro, y perdona, digo que no hay que olvidar que el fracaso también es un objetivo de la ciencia. Eso es. Hay que saber por qué caminos no ir, o qué funciona y qué no funciona, y hay que poderse arriesgar. Y quizás el riesgo sí que lo podemos asumir más las universidades, al no depender quizás tanto del dinero una vez más, ¿no? El decir, bueno, pues llevo seis meses investigando algo y he llegado a un callejón sin salida. Pues bueno, esto es un resultado que hay que publicar y que hay que dar a conocer también. Pero digo yo que también queréis patentes, lógicamente, para subsistir. Claro, así que arriesgarse es bueno, pero hasta el límite. Pero bueno, no es el objetivo final, o no debería serlo, digamos. Y esto de que hay muchas expectativas puestas, expectativas y también... Es que expectativas suena que hay motivos, ¿no? Pero también un poquito de moda. Hace poquito leí sobre una inteligencia artificial que se había entrenado para catar jamón. Que ya me dirás tú si igual... ¡Catar jamón! Claro, es necesario o no. Pero a pesar de esto, de algo tan banal como puede ser catar jamón, cuando la gente escucha inteligencia artificial, sigue pensando en lo que sigue pensando. Bienvenido al desierto de lo real. Solo tenemos algunos fragmentos de información, pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA. IA, o sea, la inteligencia artificial. Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, si nosotros o ellas. Pero sí sabemos que nosotros arrasamos el cielo. En aquella época dependían de la energía solar y se creía que no podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. A lo largo de nuestra historia hemos dependido de las máquinas para sobrevivir. El destino, al parecer, no está carente de cierta ironía. Martrix, Martrix, y además con mucha fuerza sonora. Sí, sí. Pero aparte de Martrix, Terminator también lo pintaba mal. Y yo lo que quiero preguntar es si estas visiones apocalípticas tienen algún sentido, Nerea. Pues a ver, a día de hoy no. Todavía queda mucho para esto que ahora denominamos inteligencia artificial general. La general, la que puede hacer cualquier cosa. Eso es, la que puede hacer cualquier cosa. Se podría hacer a cualquier contexto, aprender cualquier tarea. Simplemente porque es que eso no sabemos ni siquiera la cantidad de esfuerzo que supone. Entonces, bueno, o sea, como te decía, nos hemos anclado más en esta inteligencia artificial específica. Que tenemos cierto control sobre ella, pero yo todavía lo veo muy difícil y muy lejos. O sea que no existe ese peligro. No. Javi, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo en parte. Vale. Y voy a matizar. Por eso soy ordenador. Sí, tengo que decirlo. Claro. Para empezar, efectivamente estoy de acuerdo en que no hay peligro. Es decir, cuando hablamos de inteligencia, es que la inteligencia, primero habría que definirla. Es un concepto muy complejo que creo que ni siquiera sabríamos definir al 100%. Pero bueno, cuando hablamos de inteligencia hablamos de muchas cosas. No solo de la capacidad para saber resolver un problema, sino que a lo mejor aquí deberíamos introducir términos como la conciencia, la conciencia, una serie de factores que tiene la inteligencia humana que son muy difíciles, como digo, incluso de definir. Entonces, a mí hace un año, hace dos meses me preguntas, ¿cómo de lejos estamos de esa inteligencia artificial general que acabáis de comentar? Es decir, esa inteligencia lo más parecida posible a un humano que es capaz de realizar cualquier tarea. Y yo te digo, bueno, eso no sé si algún día lo conseguiremos. Pero es que hace un par de semanas salió un artículo nuevo, además de Google, de una chica a la que yo le dirigí el doctorado, bueno, y un equipo, no ella sola, donde han hecho ya un primer modelo de una pequeña inteligencia artificial general, que además lo han llamado Gato, tiene el nombre de la inteligencia, es muy gracioso. Y es capaz de hacer cosas muy diferentes. Es capaz de mover un brazo robótico, pero también de hablar, pero también de jugar a un Trabajando en la inteligencia artificial, y nos lleva hacia ese punto más generalista. Claro, es un primer paso hacia una inteligencia artificial general, pero yo entiendo que aún está bastante lejos de esto que escuchamos en la sección. Tienes un programador que sabe cómo funcionan las máquinas, y una máquina que conoce su auténtica naturaleza. Sé de qué estoy hecho, cómo estoy codificado, pero no acabo de entender las cosas que siento. ¿Son reales? Todo lo que experimenté, mi mujer, la pérdida de mi hijo. Todo anfitrión necesita un pasado, ya lo sabes. El yo es una ficción, tanto para anfitriones como para humanos, una historia que nos narramos y que necesita un inicio. Tu sufrimiento imaginario lo hace más real. Más real, pero no vivo. Vamos a ver esto, estamos de acuerdo todos. Solamente para acabar con consenso, Javi, estamos lejos, ¿verdad?, de Bernard. Muy lejos. Muy lejos de Westworld. Vale. Nerea. Estamos lejos. Qué bonito, es cuando estamos todos de acuerdo en algo. Pues acabamos por lo alto. Así que muchísimas gracias, Nerea, y muchísimas gracias, Javi, por arrojar un poquito de luz sobre algo tan complejo y tan de actualidad. A ti, por vueltas, Ignacio. Gracias. Serendipias, la ciencia de la cadena ser. En Serendipias no tenemos inteligencias artificiales de propósito general, pero lo que sí que tenemos es a Mario Panadero, que vale para un poco todo y, bueno, que nos trae noticias siempre. ¿Qué tal? Para todo, todo no sé, pero para traeros un boletín de noticias científicas bien apañado, creo que para eso es algo. Eso sí, ¿no? Eso sí. Bueno, las cosas se hacen demostrándolas, así que adelante. Pues para no salirnos de la línea del programa de hoy, empezamos con una sobre inteligencia artificial. Y si la semana pasada os hablaba de burros, hoy os hablo de cerdos. Porque resulta que un grupo de investigadores ha publicado en Nature el primer traductor cerdo-persona, como lo oyes. Y todo ha sido claro gracias a la inteligencia artificial. El estudio parte de la idea de que los sonidos que emiten los cerdos no son aleatorios, sino que cada sonido expresa una emoción diferente, como nosotros los humanos, vaya. Y como las inteligencias artificiales son mucho mejores que nosotros para encontrar patrones entre océanos de datos, entrenaron una con 7.414 sonidos de 411 cerdos de diferentes edades y situaciones. El algoritmo fue todo un éxito y logró traducir correctamente un 92% de los sonidos, asociándolos a emociones positivas, negativas o neutras. La noticia que estábamos todos esperando, ¿no, Mario? Totalmente. Claro, yo no podía vivir sin ella. Yo muy contento de transmitirosla. Exacto. Lo que iba a añadir es que habrá gente diciendo ya, pero los cerdos no tienen lenguaje. Estamos de acuerdo, pero se comunican de alguna manera, ¿no? El lenguaje es que hay una estructura en esas frases, pero sonidos, un chillido de me duele esto, es comunicación. Eso es. ¿Qué más tienes? Pues quiero hablaros también del proyecto St. George on a Bike, es decir, San Jorge en una bici. Se trata de un proyecto surgido en 2019 de la colaboración del Centro de Supercomputación de Barcelona y la Fundación Europeana. Con la ayuda del supercomputador Mare Nostrum 4, el equipo intenta enseñar a varias inteligencias artificiales a interpretar cuadros, pero no solo a describir lo que hay en ellos, sino a darles un contexto y relacionar conceptos más complejos. Pero por si a alguien esto le parece un poquito distópico, ahora en una segunda fase del proyecto los investigadores han lanzado una campaña para que la gente, para que los usuarios colaboren con el estudio de la plataforma Zuniverse. Allí los usuarios pueden corregir las interpretaciones de la inteligencia artificial y darles el contexto que le pueda faltar. Por ejemplo, si la inteligencia artificial reconoce a un caballero montado sobre algo, podemos decirle que es un caballo, por mal pintado que esté, y no una bicicleta o cualquier otra cosa en la que uno se puede montar. Claro, esto tiene para nosotros todo el sentido del mundo, pero hay que enseñar a la inteligencia artificial que un caballero va sobre caballos y no sobre, pues no sé, un burro o una jirafa. Exacto, no es lo mismo un Picasso que un Velázquez. Exacto, tiene que contextualizar. Bueno, pues como ves, no sé cuál ha sido tu experiencia durante estos noticiarios que has hecho, pero la ciencia, el arte y las humanidades y las letras se van juntando poco a poco. Somos todos familia al final. Claro, si nos queremos, tenemos nuestros más y nuestros menos, pero... Eso es. Gemial. Pues muchísimas gracias, Mario. Gracias a ti, Ignacio. Hasta la semana que viene. Evelyn Segura, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. No, yo también muy bien, pero no sé si te pasa una cosa y es que esto de hacer programa en verano, no podernos ir a ningún sitio, me quema un poco. Pues sí, aparte este calorazo que hace, que yo no sé, ¿cómo lo vamos a aguantar? Bueno, sobreviviremos, sobreviviremos. ¿Tú te vas de vacaciones? Pues eso intentaré, al menos una pequeña escapada y sobre todo a lugares fresquitos para estar más a gusto, sí, ¿no? ¿Qué tienes en mente? Esto me suena a que ya estás planteando la sección. ¿Estás dejando caer lo de fresquito dos veces? ¿Tiene que ver con lo que nos vienes a contar? Pues sí, porque yo quiero ayudar a nuestros oyentes a que se refresquen un poco y por eso hoy he preparado una sección, pues eso, de un viaje muy refrescante. Qué altruista te veo, ¿no? ¿Un viaje a dónde? Pues un viaje un poquito lejos, porque tú eres más de viajar a ciudades europeas o de hacer viajes culturales y tal, ¿o te va a la aventura? A mí me gustan las dos cosas, pero sobre todo he ido a viajes por ciudades europeas, las cosas como son, por cercanía o por lo que sea. Pues yo te propongo ir un poquito lejos a la aventura y aparte un lugar un poquito exótico, nos vamos al Nepal. Vale, pues venga, vamos al Nepal. Un silbido lleva siglos soplando entre las montañas de Nepal. Empezó mucho antes de nuestra época, antes incluso de que el budismo llegara al Himalaya. En aquellos tiempos, los ancianos ya contaban historias de descomunales siluetas simiescas recortadas sobre los riscos nevados. Animales casi humanos que aullaban a través de las ventiscas. Unos decían que su sangre era mágica. Otros que eran cazadores legendarios, capaces de abatir con una roca a cualquier presa. Nialmos, chutis, ranchimbombos... Cada pueblo les llamaba de una manera y los describía negros, pardos o incluso pelirrojos. Pero el tiempo todo lo deforma y todas esas criaturas míticas han llegado a nosotros como un único ser de pelaje blanco y pies como raquetas de nieve. Las sombras de aquellas leyendas dieron vida a un yeti que ya no silba a las montañas. Nos vienes a hablar del yeti. Sí, del yeti. Qué bueno. Pero vamos a ver, no nos dirás que es verdad y que existe. Vamos cogiéndote el ritmo. Tú nos cuentas esto y luego nos explicas, vale, tal vez no, pero hay animales que se parecen. ¿Va de eso, la sección? Va más o menos por ahí. Mira, el yeti al principio se creía que era tan solo eso, ¿no? Que formaba parte de las historias que los nepaleses contaban a los niños para evitar que se aventuraran a las montañas y se expusieran a las duras condiciones del Himalaya. Digamos que era algo así como el coco. Pero el yeti realmente se popularizó no por esas leyendas ni tampoco por los restos o esas reliquias que se conservan en algunos templos budistas que tienen pelo, tienen huesos, tienen dientes. Y dicen que son pelo y huesos y dientes del yeti, ¿no? Es lo que dicen. Exacto, eso es lo que dicen. Pero realmente la ciencia, como evidentemente un personaje así como el yeti, que además han habido fotografías incluso, que desde ahí cuando todo el mundo se enteró de la supuesta existencia del yeti, estamos hablando de los años 50, una fotografía que dio la vuelta al mundo sobre unas huellas que habían sobre la nieve de unos 30 centímetros de largo y así del doble de ancho de una bota, que todo el mundo creyó que eran pisadas de ese ser abominable de las nieves, ¿no? Y se inspiró a muchas excursiones, a muchas expediciones en busca de la existencia del yeti. Pero la ciencia, pues ahí eso pica la curiosidad de cualquier mente científica y se ha intentado demostrar la existencia o no del yeti. Esos restos que están en los templos se han analizado genéticamente. Lo que se ha descubierto, y ahí lo siento mucho porque tengo que decirlo, y aunque para algunos sea decepcionante, pues que no hay ni rastro del yeti. Esos restos al final han sido, pertenecen a especies como el oso pardo del Himalaya, a osos negros, incluso a cabras y a perros. O sea que de yeti, nada de nada. Bien poco, ¿no? Sí, de yeti, bien poco. Pero entonces, ¿hay algo que nos haga sospechar la existencia del yeti o la descartamos directamente de pleno? No, el yeti lo dejamos como ser mitológico. De hecho, la ciencia concluye, al menos por ahora, que el yeti no existe. Vale. Pero eso no quiere decir que un simio de grandes dimensiones no haya podido existir en algún momento. Y no me estoy refiriendo a King Kong, que en otro momento te cuento que tampoco puede ser viable, sino que me estoy refiriendo al Gigantopithecus, que es un gran simio, pariente lejano de los orangutanes, aunque su aspecto era más parecido al de un gorila, y de un tamaño estimado de 3 metros de altura y con un peso de hasta 500 kilogramos. ¿3 metros? Es decir, que tenía tamaño yeti. Ya, ya. Y peso de toro. Totalmente, sí, sí. Pero es un animal que sí que es verdad que existió en el pasado, en la zona del suroeste asiático, en bosques tropicales y subtropicales, pero se extinguió hace unos 300.000 años. Y se sabe poco de las razones de su desaparición, porque hay muy poco registro fósil, pero se cree que fue un cambio de clima que dejó a este animal sin alimento disponible suficiente para sobrevivir. Ojo, entonces nos quedamos sin el Gigantopithecus en la realidad y sin el yeti en la ficción. Sí, pero no nos quedamos sin historias. De hecho, una de las adaptaciones más fascinantes que debería afrontar un yeti, además de encontrar comida suficiente, huir de los cotillas y cazadores, encontrar pareja en un terreno tan vasto como Ilimaraya, vaya que el pobre no lo tendría muy fácil, pero lo que para mí es una maravilla es conocer cómo sobreviviría a unas condiciones tan duras como las del Himalaya, es decir, al frío, sobre todo yo que soy intolerante a las bajas temperaturas y si tengo los pies fríos me muero. Claro, ¿y cómo se adaptan los animales? Porque no tienen abrigos como tal. No, tienen muchísimas adaptaciones. A ver, dime tú un lugar donde crees que hace mucho, mucho, mucho frío, el primero que venga a la cabeza y que no sea Burgos. Pues mi casa es bastante fría, según el momento, pero te voy a decir Groenlandia. Venga, pues si pensamos en esas tierras tan al norte, el animal estrella que se nos pasa a todos en mente es el oso polar, que creemos que es blanco, pero no, debo decirte que no es blanco, sino transparente. Su pelaje es hueco, son pelos transparentes. Y ahí está una parte del secreto de por qué puede resistir esas temperaturas que pueden llegar hasta los 50 grados bajo cero, porque su pelaje es doble. Tiene unos pelos muy largos que tienen un enorme efecto albedo que dispersa y refleja la luz visible y luego una segunda capa de pelo más corta y densa que absorbe el calor y luego también lo transmite al cuerpo. ¡Qué bueno! Ese aislamiento térmico está reforzado aún más porque su piel es totalmente oscura, es negra. Absorbe mucho mejor el calor y debajo de esa piel encontramos una gruesa capa de grasa de 13 centímetros. Así que están perfectamente adaptados a sus baños gélidos. Vale, bueno, pues todo esto está perfecto, Evelyn, pero me estoy preguntando que esa capa de pelo prieta que estás comentando ayuda a retener el propio calor corporal, pero si no tienen calor corporal porque son de sangre fría, ¿cómo hacen? Mira, pues hay algunos que su estrategia es evitar congelarse. Por ejemplo, los peces hielo. Estos animales son excepcionales porque viven en aguas muy frías y allí en esas bajas temperaturas la solubilidad del oxígeno aumenta, por lo que ese oxígeno se disuelve directamente en el plasma porque estos animales no tienen ni glóbulos rojos en su sangre ni tienen hemoglobina. Así que están en unas condiciones de anemia total. Transportan oxígeno en el plasma, pero una cantidad de oxígeno muy bajita, solamente el 10%. ¿Cómo lo solucionan? Corazón, vasos sanguíneos muy grandes, tienen un volumen de sangre también enorme y sí que es verdad que tienen que invertir mucha energía en bombearlo todo, pero a esas bajas temperaturas la sangre es también mucho más viscosa y todo fluye sin problemas. ¿Qué pasa si la temperatura baja aún más? Pues tienen una cosa increíble, proteínas anticongelantes que se unen a los cristales de hielo e impiden que crezca el hielo y rompa las células o les hiele la sangre. Así que fantástico. Buenísimo, tienen líquido anticongelante, qué bueno. Pues Evelyn, muchísimas gracias por traernos esto y por hablarnos del Yeti que yo creo que después de esto nos parece bastante más humano. Sí, quizás el Yeti impresiona, pero estos animales también y además son reales. Totalmente. ¡Abominable! ¿Os lo podéis creer? ¿Os parezco abominable acaso? ¿Por qué no me llaman el adorable hombre de las nieves o el agradable hombre de las nieves? ¡Por los cielos, soy un tío simpático! ¿Un cucurucho? Y de hablar de seres legendarios nos vamos a hablar con un ser legendario, al menos en este programa. Ricardo Mouré, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú, Ignacio? Nadie me lo pregunta. Es verdad, he hecho muy mal. ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué bien! Pues yo estoy bien, estoy contento. Está yendo muy bien el programa, ¿no? Pobrecito, que nadie le pregunta qué tal está. Necesitas un abrazo, claramente. Un poco sí, pero oye, me alegro que me lo hayas preguntado. Lo que pasa es que aquí las preguntas se te hacen a ti. Esto funciona al revés. Sí, sí, tenemos un consultorio y hoy además estoy muy contento porque son preguntas todas de biología, las que me gustan a mí. Hombre, cualquiera diría que las has seleccionado o algo, ¿no? Bueno, nada, un poco de sorteo y un poco de lo que me dé a mí la gana. Las de sobre la espuma cuántica y diagramas de Feynman, ¿esos las has quitado? Es que ha habido demasiada física últimamente, entonces mira, vio a tope. Y me hace mucha ilusión que la primera pregunta nos la manda a una persona en la cual es que va a ser difícil que reconozcáis su voz porque es Raúl Pérez que normalmente le escuchamos con otras voces porque es imitador. Ajá, el camaleón vocal. Exactamente, me encanta ese concepto. ¿Quieres que escuchemos la primera pregunta? Hombre, es para lo que te pagamos, Moure, así que habrá que escucharla en algún momento. Venga, pues lanzamos pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Pérez, aunque casi nunca soy yo, siempre estoy imitando personajes, pero tengo una duda científica desde mi persona. A ver, Moure, a ver si me lo podéis solucionar. ¿Qué pasaría si un escorpión se pica a sí mismo? Ojo, ¿eh? Ojo que la pregunta no es ninguna tontada. Venga, un abrazo a todos, chao. Qué chula la voz neutra que tiene, ¿no? Tiene una voz preciosa, pero la pregunta es, es loquísima en realidad. ¿Qué pasa si un escorpión se pica a sí mismo? Sí, es complicadilla, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, no puede picarse a sí mismo. Vale. Fíjate, su aguijón está diseñado para picar lo que tenga por delante de su boca. La colita del escorpión está como curvada, como si fuera una G mayúscula, pero al revés, como si le dieras la vuelta en el plano vertical. Entonces, tú vas subiendo por la cola, vas subiendo, se va como metiendo hacia adentro, va haciendo una especie de espiral, pero en un momento dado cambia justo la dirección. Es decir, el aguijón de repente sale hacia afuera, con lo cual es complicadísimo que se pique. Y no tiene la flexibilidad suficiente como para jugar con esa cola y pincharse. O sea, mucho tendría que ir a yoga para picarse el escorpión, porque además sus articulaciones son duritas. Claro, aquí vemos la evolución en pleno acto. Claro, claro. Los que se podían picar a sí mismos desaparecieron. Desaparecieron. Se murieron. Y además hay que decir que el exoesqueleto es difícil de atravesar, es muy duro. Entonces, él tendría que hacerlo buscando justo sus articulaciones, que es el punto más blando del exoesqueleto, y además tendría que apretar. Entonces, sin querer no lo haría. Tendría que hacerlo a propósito. Pero, digamos, que los astros se alinean y consigue picarse. ¿Moriría por su propio veneno o es resistente a su veneno? ¿Tú qué crees? Ostras, no lo sé. Yo sé que hay animales que son resistentes a venenos de serpientes, por ejemplo, ¿no? Pues el escorpión no es resistente a su propio veneno, porque de hecho los escorpiones se matan entre ellos muchas veces picándose. Esto lo hacen, por ejemplo, también las abejas reina, porque las abejas reina, no sé si os sonará, que básicamente son larvas de abeja iguales que las de las obreras, pero que las obreras cogen una y la meten en jalea real y entonces se desarrolla como una reina. Pero, como en toda casa real, tiene que haber un plan B. No puedes criar una sola reina, por si acaso. Entonces, las abejas crían varias reinas que cuando hacen la metamorfosis y se vuelven un adulto, se matan entre ellas para ver quién es la que manda. Los juegos de la jalea, vamos. Es el overbooking en versión colmena. Sí, sí, se matan. Fíjate, los venenos de los animales muchas veces son antiguas proteínas suyas que usaban para otra cosa y que han evolucionado para producirlas en un sitio concreto, en una glándula, conectada a un aguijón, a un colmillo, lo que sea. Mira, te voy a poner un ejemplo. Venga. Tú imagínate, los humanos. Los humanos tenemos insulina para regular el metabolismo del azúcar. Pues imagínate que un humano evoluciona para desarrollar un aguijón que inyecta insulina a otro. Pero claro, se le inyecta una dosis muy fuerte. Pues la insulina a la otra persona, a la que le pinches insulina, ahí a saco, una dosis muy alta, tú que eres médico, ¿qué le pasaría? Hombre, muy bien no iba a estar. ¿Te lo puedes cargar? Sí, sí. ¿Te lo puedes cargar? Entonces, la insulina en nuestro caso, nosotros la usamos, es necesaria, pero una dosis muy alta te mata. No seríamos inmunes a ella, pues al escorpión o a una serpiente o a quien sea le pasa lo mismo. Ha cogido una proteína que él necesita y la ha convertido en un veneno, pero muchas veces esa proteína sigue siendo útil en su cuerpo. Se nota que estos temas de biología te gustan. Me mola, me mola. Mi pregunta es, si el segundo es de biología, si lo vas a explicar igual de bien o ya estás cansado. No, no, voy al segundo. El segundo es mucho más fácil de explicar, ¿eh? Y es una duda que seguro que a mucha gente le ha saltado. Mira, vamos a escucharla. Venga. Hola, Moure. Tengo una pregunta que hacerte que genera gran debate entre mis amigos y amigas. Y es, si es cierto, que cuando te depilas con cuchilla, el pelo te nace más rápido y más fuerte. Gracias. Yo aquí te voy a pisar un poquito la pregunta y voy a decir que espero que no. Claro, porque si no tienes que empezar a usar cera, ¿no? Hombre, es que llega un momento en el que necesitas una motosierra. Ya, pues fíjate, esto es una leyenda urbana, pero se basa en una observación bastante lógica. Y es que tú piensas que el pelo es como un cono, es un cono muy largo, entonces tiene la base ancha y dura y la punta es fina y suave. Claro, tú cuando rasuras con cuchilla, tú estás dejando en la base, la base del cono, que es más ancha y más dura. Entonces, a los pocos días ya te empieza a salir un pelo que es muy ancho y que es muy fuerte. Por eso enseguida lo notas que pincha. Entonces eso crea esa creencia popular de que es pelo fuerte, porque si tú te hicieras la cera, tú arrancas el pelo, el pelo tiene que volver a formarse en el folículo y lo primero que te sale ya no es la base, sino que te sale directamente la puntita que es suave y casi no la notas. Claro, como crece desde abajo, va empujando y lo que has cortado, que está segado, ya no tiene puntita, sino una base dura. Es como cortar el césped. Tú cuando cortas el césped está duro, pero cuando lo dejas crecer así solo porque has plantado las semillas, sale blandito, blandito. Claro. ¿Y esta es la respuesta? Esta es la respuesta, es que no tiene mucho más. Pero qué fantasía, ¿no? Claro que sí. Es una cosilla de percepción y de troncos de cono. Pues han sido además dos preguntas que contrastan bastante. La primera, ¿te has expandido lo que has querido? ¿Has aprovechado ahí, has hecho alarde de tu conocimiento biológico? Y en el segundo nos has dejado mal a todos con un pensamiento muy racional, para el que no hacía falta tampoco muchísima información, ¿no? Bueno, pero en realidad yo creo que también da gustera, ¿eh? Porque pensad que ya os quitáis de encima esa idea de, ay Dios mío, tengo que hacerme la cera, que si me rasuro voy a tener el pelo como un perro yorsair, como las púas de espinete voy a tener el sobaco y no, 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 eso no va a pasar. Que a todo esto, tú esto último, esto del pelo, ¿cuándo lo descubriste? Pues fíjate, yo lo descubrí ya de adolescente, porque a mí me decían esto de, ¿sabes cuando tienes el bigote pelusilla, el bigote niño rata, que te dicen, empieza a afeitarte ya porque así se va endureciendo y te sale la barba dura? Y eso es mentira. Claro. En realidad, aunque tú no te afeitas esa pelusilla asquerosa, el pelo se va a ir endureciendo. ¿Por qué? Porque como tú estás en la adolescencia y estás en pleno chute hormonal, pues poco a poco ese pelo cada vez te va saliendo más fuerte. Claro. Pero nos hemos generado esa idea a base de afeitarnos a esa edad, que es que realmente la causa de que se endurezca el pelo es afeitarte y no que simplemente tienes un chute de hormonas que, vamos, que estás loquísimo. Totalmente. Pues mira, para terminar el programa, que ya nos quedamos sin tiempo, vamos a volver un momento a eso que comentábamos al principio, a la tecnología, pero no con la inteligencia artificial, sino con algo un poquito distinto. Vamos a escuchar esto. Pues hoy traemos un videojuego, Moure, que también son cultura. Hombre, a ver, yo a los Sims no los mandaba a la biblioteca, ¿eh? Yo los ahogaba en la piscina como todo el mundo. Pero no puedes hacer esas confesiones y quedarte tranquilo. ¿Quién no les ha quitado la escalerita? Eso es verdad. De todos modos, en este caso no traemos los Sims, traemos la, en este caso, la banda sonora, ¿vale? Esto que escucháis es la banda sonora, pero del videojuego Dyson Sphere Program. No sé si te suena. No, la verdad es que no, aunque el concepto ese de la esfera de Dyson sí. Claro, es que esto viene de la ciencia ficción. Alguna vez lo hemos escuchado y la idea es la siguiente. Una especie de caparazón de paneles solares que puedes construir en torno a una estrella para aprovechar toda su energía a topísima. Esprimirla a tope. Claro, por completo. Y esto viene, a su vez, de una clasificación de civilizaciones, hipotéticas todas ellas, que intenta clasificarlas en función de cuánta energía obtiene de su planeta, o de la estrella, o de la galaxia. De su planeta, en el concepto de que obtenga todo, todo, es una civilización de tipo 1. Si ha conseguido obtener energía de su estrella de forma eficiente, con estas estructuras que estamos diciendo, es de tipo 2. Y ya supuestamente, si es galáctica, si tiene varios sistemas solares, es de tipo 3. Esto me lo sé. Por ejemplo, un ejemplo de tipo 3 es la civilización de Thor, Asgard. Porque ellos son ya dioses tecnológicos y, de hecho, dan esa apariencia de dioses que son incluso capaces de generar un agujero de gusano para viajar a otros mundos. El famoso puente ese que lanza Thor con su hacha. Sí, pero con su martillo, ¿no? No, con el martillo no viaja por el espacio-tiempo. Eso lo hace con el gacha. Perdóname, yo sé de la mitología de verdad y de lo de Marvel lo tengo un poquito perdido. Que no nos pegue nadie. Vale, bueno, pues en cualquier caso, de lacha. El caso es que este videojuego, para que nos hagamos una idea, tiene conceptos de tecnología, de ingeniería, de la energía, de tecnología en general, estoy comentando. Y aunque también fantasea bastante, creo que nos da una visión bastante interesante sobre cómo podemos gestionar nuestros recursos en el planeta, cómo hemos desarrollado ingeniería para explotarlos. Y nos da una visión interesante que se cuela ahí, en una historia que no tiene que ver con ciencia, de repente aparece y emerge. Pues oye, esto me encanta. Además, me gusta que hable de energías renovables y sostenibilidad. Porque luego, otro ejemplo de videojuego que es horrible es Pokémon, que son niños haciendo lo contrario, que es secuestrar animales salvajes, que a lo mejor están hasta protegidos para que se peguen entre ellos. Pero en cambio te parecía bien matar Sims, ¿no? Bueno, ya, pero es que eso era un poquito gracioso. Te veo un poco incoherente, Mugre. Yo, antes de que sigas desbarrando, si te parece, te despido. Te vas a dormir, que yo siempre te despido para irte a dormir, y vienes el próximo día tranquilito. Vale, dormiré hasta el próximo día, además. Me parece una semana perfecta, ¿eh? Hombre, la siesta del oso. Venga, Mugre, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por escucharnos. Decíamos al principio que nuestro cerebro parece haber menguado, que es menor que el de los sapiens de hace 10.000 años, y que hay quien culpa la tecnología. El orgullo herido nos pide buscar excusas y decir digo donde dijimos Diego. Ahora, que nos conviene, aceptamos de buen grado lo que la neurociencia lleva tiempo diciendo, que un cerebro más grande no es siempre un cerebro mejor. Sabemos que los ajedrecistas profesionales pierden algo de volumen en las zonas relacionadas con el juego, y que los futbolistas, en su cerebro, se activan menos las estructuras que controlan el movimiento de los pies. Porque la vida tiende a la eficiencia, y a veces, menos es más, con tecnología o sin ella. Serendipias con Ignacio Crespo Cadena SER La radio Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER, y en la plataforma que prefieras. La radio Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación. La radio